Capítulo 13 Naruto se encontraba dormido en una de las camas del hospital. Definitivamente, Hino se había sobrepasado con la tortura. Es hora de levantarse, dijo Hino dándole un fuerte golpe a Naruto en su estómago. —¡Hino, qué rayos me hiciste! —preguntó Luzumaki, que se había despertado debido al golpe. —Vamos, levántate de una vez, pareces un bebito haciendo berrinches cada rato —dijo Hino, mientras comenzaba a caminar hacia la puerta. —¡Ah, me duele todo el cuerpo! —¡Ey, espera, ¿dónde vas? —preguntó Naruto, viendo la rubia que se marchaba de la habitación. —Ayer dijiste que necesitabas mi ayuda, cámbiate y vamos, no tengo todo el día. Terminó de decir Hino, saliendo del cuarto, dejando solo a nuestro protagonista rubio. —Parece que está muy enojada por algo. —¿Tienes idea de qué pudo haberle pasado a Kurama? —preguntó Naruto a su fiel amigo. —Es increíble. —¡Ah, alcanzaste un nuevo nivel de estupidez! —dijo el zorro de las nueve colas de manera burlona. —¿Cómo? No te entiendo. —Naruto estaba muy confundido. No entendía nada a su vivir interior. —Nada, olvídalo. Mejor ve a cambiarte. Con el humor que tiene, no creo que sea buena idea hacer esperar a esa rubia —dijo el Kyuubi, mientras se acomodaba para descansar. —Creo que tienes razón. No tengo mucho tiempo. En cinco horas me voy a encontrar con los genin para comenzar el viaje, así que debo apurarme —dijo Naruto levantándose de la cama. —Vete ya, déjame dormir, mocoso —dijo Kurama, mientras comenzaba una de sus típicas siestas. Cuarenta minutos más tarde, Naruto Uzumaki llega a la habitación donde se encontraba Sasuke Uchihan. —¿Cómo? Ya era hora de que llegaras —dijo Ino, girándose al ver a Naruto que entraba en la habitación. —Jaja, perdón. El jutsu que estoy por realizar es muy peligroso, por eso necesitaba prepararme bien —se disculpó Naruto, inclinando su cabeza. —Hacer esperar a una chica... —Es imperdonable. No puedo creer que tú seas mi primer beso. Esto último lo dijo Ino en un tono muy bajo. —¿Qué dijiste, Ino? Hablaste muy despacio y no pude entenderte bien. —Dijo Naruto, acercando su oído a la yamanaka para tratar de escuchar mejor lo dicho por ella. —¿Qué? Eh, no dije nada. No te preocupes. ¿En qué necesitas que te ayude? —preguntó Ino, tratando de cambiar el sentido de la conversación. —Oh, cierto. Casi lo olvido. Ino, necesito que te enfoques en seguir mis signos vitales mientras estoy llevando a cabo el jutsu. —Lo dijo Naruto seriamente. —Ehm, eso suena... muy peligroso —afirmó Ino con un tono lleno de preocupación. —Normalmente este jutsu no sería tan arriesgado, pero sucede que esta técnica puede utilizarse de dos maneras —dijo Naruto comenzando a explicar la situación. —¿Dos maneras? —preguntó la yamanaka. —Así es, la primera es sencilla. Esta técnica es un poderoso sello capaz de sellar lo que sea, en cambio la segunda es todo lo contrario —le dijo Naruto a la chica rubia frente a él. —Espera, no te entiendo. —¿A qué te refieres con todo lo contrario? —preguntó la yamanaka, que estaba bastante disorientada. —Ay, si una de las dos maneras es sellar todo, entonces lo contrario a eso es liberar cualquier sello. Aunque parezca imposible, mi técnica tiene esos dos extremos para llevarse a cabo. —¿Puedo sellar o librar? —explicó Naruto tratando de hacer entender a Ino. —Ya veo, pero sigo sin entender el riesgo de tu jutsu. ¿Por qué sientes la necesidad de pedirme ayuda? —preguntó la yamanaka al Uzumaki. —La cantidad de chakra que debo utilizar es demasiada. —Posiblemente se agoten todas mis reservas —dijo Naruto con tono serio. —Pero Naruto, si tú gastas toda tu chakra, entonces... —Voy a morir —completó la frase Naruto. Ino no pudo decir nada. Lo dicho por Naruto la había descolocado. —Bueno, pero nada de eso va a pasar, porque te tengo a ti Ino —afirmó Naruto con una gran sonrisa. La yamanaka se había quedado muda. Las palabras de Naruto hicieron que su corazón la tira como nunca lo había hecho. —Muy bien, es hora de comenzar. ¿Estás lista, Ino? —preguntó el Uzumaki seriamente. La rubia sintió con la cabeza para responder la pregunta. Seguidamente, Naruto comenzó a formarse ellos con sus manos a una velocidad que no podía ser percibida por los ojos de la yamanaka. Acto siguiente, Naruto concentra chakra en sus dos manos y finalmente la junta. Un chakra de color verde rodeó todo el cuerpo de Naruto. Nuestro protagonista rubio se acerca a Sasuke y pone sus dos manos frente al Uchiha. —Estilo secreto. —Liberación todopoderosa —gritó Naruto. Inmediatamente, todo el chakra verde que estaba alrededor de su cuerpo ahora se encontraba rodeando el cuerpo de Sasuke. Lo siguiente asustó bastante a Ino. El color de la piel de Naruto se estaba volviendo roja, como si grandes derrames de sangre aparecieran por todo su cuerpo. —Naruto, debes parar. Estás forzando demasiado tu cuerpo —dijo Ino con mucha desesperación. La situación se ponía cada vez más grave. —¡Ya! ¡Ya casi lo tengo! —dijo Naruto mientras se estremecía de dolor. El Uzumaki, en un intento desesperado, decidió utilizar casi todas sus reservas de chakra, poniendo en riesgo su propia vida en dicho intento. Unos minutos después, el chakra verde que rodeaba a Sasuke comienza a desaparecer, dejando a un Naruto completamente fatigado. —¡Ah! ¡Lo logré! —dijo Naruto mientras respiraba de manera agitada debido a la transancia. —¡Eres un tonto! ¡Casi haces que me muera de un infarto! Todavía no puedo creer las locuras que eres capaz de hacer. Expresó la yamanaka, que se lanzó a los brazos de Naruto para abrazarlo. —¡Ja! ¡No te preocupes! ¡Ya todo va a estar bien! —dijo Naruto correspondiendo al abrazo. Mientras tanto, en otro lugar de la aldea, Tsunade estaba mirando en su oficina el expediente de cinco ninjas. —¿Quién se hubiera imaginado que estos cinco inútiles tendrían familia? —dijo Tsunade, mientras ojeaba los escritos. El sonido de la puerta interrumpió en la oficina, ante lo cual Tsunade respondió con un adelante. Ante la positiva de entrar en la oficina, cinco personas ingresaron. Por las vestimentas, se podía deducir que dos de ellos eran médicos, y los otros tres eran ninjas sensores. —¿Nos mandó a llamar Tsunade-sama? —preguntó uno de los ninjas sensores. —Ehm, así es. Quiero consultarles sobre algo muy importante. El sexto Hokage Kakashi Hatake escribió un mensaje antes de morir. —¿Ustedes tienen conocimiento sobre esto? —preguntó Tsunade mientras miraba seriamente a todos los ninjas en su oficina. —Así es, Hokage-sama. El sexto nos dejó las palabras Pacto de la Destrucción, pero no estamos seguros de su significado, así que no pudimos llegar al fondo de esto —explicó uno de los ninjas sensores. —Ya veo. —¿Y se lo han dicho alguien más? —interrogó la Hokage. —No. Solamente usted y nosotros cinco sabemos sobre la existencia de las últimas palabras. De Kakashi-sama. Respondió uno de los ninjas médicos. —Excelente. Ahora ya puedo matarlos sin ninguna duda. Pensó Tsunade en voz alta. Los cinco ninjas pensaron que era una broma de las típicas que hacía Lady Tsunade, pero estaban equivocados. La Hokage en menos de diez segundos los había matado a todos. Les rompió la garganta de un golpe. —Nadie tiene el poder para hacernos frente. Ahora la alianza Shinobi podrá seguir ejerciendo en paz el orden sobre todos —dijo Tsunade con una sonrisa sádica y fría. Capítulo catorce Tejidos dañados, músculos desgarrados, derrames internos. ¿Eran alguna de las tantas lesiones? ¿Qué Naruto tenía en estos momentos? Por otra parte, Sasuke Uchiha mejoraba rápidamente. Según Ino, podría despertar en cualquier momento. —¡Me duele! ¡Ino, eres una pésima doctora! ¡Todas tus curaciones duelen más que las heridas! Lo dijo Naruto debido al dolor que le causaban los tratamientos de la Yamanaka. —¿Y qué esperabas? Los daños internos no son fáciles de curar. —Además, tú quieres recuperarte en menos de cuatro horas. La medicina no hace magia, Naruto. —Si no quieres tener paciencia, entonces deberás aguantar todo esto —explicó Ino mientras preparaba una inyección para aplicar. —¡Y no, esa inyección no es para mí, ¿verdad? —preguntó Naruto con mucho miedo. —Por supuesto que es para ti. Es necesario que te la apliques. Tienes suplementos que aumentará el ritmo de regeneración de tu célula, lo que facilitará la recuperación de tus músculos y tejidos dañados. —Además, si a eso le sumamos la ayuda al Kyuubi, creo que en tres horas tendrás un estado saludable —afirmó la Yamanaka. —¡No me importa! ¡Ni loco me pongo esa inyección! —gritó Naruto, haciendo un pequeño puchero. —¡No puedo creerlo! ¡El gran héroe del mundo Shinobi! —¡Naruto Uzumaki! ¿Le tienes miedo a una simple aguja? —preguntó Ino de manera burlona. —No tengo miedo, simplemente no me gustan —respondió nuestro protagonista rubio. —Eso me suena a algo que diría un miedoso —dijo Ino mientras imitaba el sonido de una gallina, dando a entender que Naruto tenía miedo. —¡Ah! ¡Está bien! ¡Puedes ponerme la inyección! ¡Lo hago para que veas que no soy ningún cobarde! —dijo Naruto mientras les mostraba el brazo. —¡Muy bien, Naruto! ¡Así me gusta! —dijo Ino mientras inyectaba a Naruto los suplementos. —¡Uf! ¡Qué bueno! ¡No fue la gran cosa! —dijo Naruto. —Pero había un pequeño problema. Cuando el Uzumaki trató de moverse, pudo darse cuenta que su cuerpo no respondía. —Estaba paralizado. —Parece que ya hizo efecto —dijo la Yamanaka mientras comenzaba a preparar otra inyección. —Ino? ¿Ino? ¿Ino? ¿Por qué me paralizaste? —preguntó con temor Naruto. —¡Ay, Naruto! Sucede que la inyección no es en el brazo —dijo Ino rascándose la frente. —¿Entonces? ¿En qué parte es? —preguntó el Uzumaki. La Yamanaka no respondió. Solamente silbaba para disimular. —¡No! ¡No! ¡No! —gritó Naruto. Se empezó a dar cuenta del lugar donde iría esa inyección. —Perdón, Naruto, pero esto lo hago por tu bien. —Inmediatamente, la Yamanaka baja los pantalones al Uzumaki y decide aplicar la inyección en la nalga derecha. Seguidamente, nuestro protagonista rubio comienza a gritar con tanta desesperación que incluso el Kasek Hagen Aldea de la Arena podría escucharlo. Por otra parte, cierto Uchiha estaba recuperando la conciencia y se encuentra con esta extraña situación. —Vaya, sabía que eras un tarado, pero nunca pensé que tuvieras esos gustos. Dijo Sasuke que desde su perspectiva solamente podía ver a Ino tratando de introducir algo en el trasero del Uzumaki. Tanto Ino como Naruto se sorprenden al escuchar la voz de Sasuke. El Uzumaki se sube los pantalones, restando la importancia a su parálisis, se acerca hacia Uchiha y le planta un buen golpe en el rostro. —¡Oye, qué rayos te pasa, tarado! ¿Por qué me pegas? Dijo Sasuke muy enojado. —Nos tenías preocupados, imbécil. La próxima vez que quieras perder con unos debiluchos me aseguraré de golpearte yo primero. Dijo Naruto seriamente, aunque tanto Ino como Sasuke sabían que esa era su manera de demostrar felicidad. —¡Hm! Tienes suerte que ahora tenga varios huesos rotos, porque si no ya te estaría dando una paliza. Dijo Sasuke con su típica sonrisa de superioridad. Seguidamente comienza una guerra de insultos entre ambos. Parecían dos niños por la manera de discutir. Podrían pasar años y guerras, pero la rivalidad y amistad entre estos dos jamás cambiaría. Siempre podrían confiar el uno en el otro. Pasaron varios minutos hasta que Sasuke finalmente decide hablar seriamente. —Son... muy fuertes. Dijo Sasuke cambiando el rumbo de la conversación. —Me lo imaginaba. Si te dejaron en esta situación, su líder debe ser... bastante... poderoso. El Uzumaki afirmaba lo dicho por el Uchiha. —De hecho, no me enfrenté al líder. Sus comandantes fueron los que me dejaron en este estado. El Uchiha tenía una mirada muy seria y sus manos temblaban. Esto sorprendió a Naruto. Sasuke jamás había mostrado una gota de miedo frente a alguien. —Oye, ¿qué rayos pasó, Sasuke? —preguntó Naruto con preocupación. —Es difícil explicarlo. Es más sencillo mostrártelo. Seguidamente, Sasuke activa su Sharingan e inmersa a Naruto en sus recuerdos, donde podemos ver que luego del pedido de Kakashi, de buscar información sobre Shuryo, Sasuke Uchiha decide tomar rumbo hacia la guerrilla de Orochimaru. Desde su punto de vista, el mejor lugar para buscar información era con la serpiente. Después de todo, si había un grupo de renegados con múltiples kekei genkais, Orochimaru seguramente estaría interesado. Al llegar al lugar, Sasuke fue recibido por Suigetsu y Karin. —Sasuke, viniste a verme, ¿verdad? —preguntó Karin mientras se lanzaba para abrazar a Luchiga. —Oye, Suigetsu, llévame con Orochimaru. Ordenó Sasuke, ignorando por completo a Karin. —¡Ah! ¿Y yo qué pensé que venías a charlar sobre los viejos tiempos? —Sígueme, Sasuke. Te mostraré dónde está Orochimaru. Dijo Suigetsu, mientras comenzaba a caminar hacia el interior de la guarida. —¡Maldito cara de pescado! ¡Por tu culpa, Sasuke, no me hace caso! Dijo en voz baja, Karin. —¿Dijiste algo, Karin? Preguntó Suigetsu, girando para posar sus ojos en la pelirroja. —No, no dije nada. —¡Maldito cara de pescado! —Insultó nuevamente Karin en voz baja. Suigetsu solamente ignoró la situación y comenzó a caminar por la base secreta. La guarida no tenía nada de especial. Era igual a todos los refugios que Sasuke había conocido, muchas habitaciones y un pasillo largo lleno de oscuridad. Al caminar todo ese trayecto, se chocaron con una puerta gigante que poseía dibujos de serpientes. Suigetsu y Karin no quisieron entrar, debido a que Orochimaru estaba trabajando en un experimento muy importante. Razón por la cual, si algún individuo se atrevía a molestarlo, posiblemente Orochimaru lo mataría sin dudar. De esta manera, Sasuke fue el único que ingresó al interior de la habitación. —Vaya, es un honor que me visites después de tanto tiempo, Sasuke-kun —dijo Orochimaru escondido desde las sombras. —Tengo algo que preguntarte —dijo fríamente Sasuke. —Debe ser muy importante, si viniste hasta aquí solamente para preguntarme algo —dijo Orochimaru con una de sus típicas risas siniestras. —Shuryo, quiero que me digas todo lo que sepas sobre ellos. Sasuke fue directo al punto. Quería terminar con esta misión lo más rápido posible. —¿Y por qué esperas que yo sepa algo así? —preguntó Orochimaru mientras se sonreía. —Estoy seguro que ya los estuviste investigando, así que dime lo que quiero saber. Ordenó Sasuke mientras activaba su Sharingan y liberaba un gran instinto asesino. —Tranquilo, Sasuke-kun, te diré todo lo que sé, aunque déjame decirte que esos ojos tuyos se ven cada día más fuertes —dijo Orochimaru mientras cerré la mía por el Sharingan de Sasuke. —Hm, solo dime la información sobre Shuryo —dijo Sasuke, restandole interés a lo dicho por Orochimaru. —Está bien, toma este libro. —Orochimaru le lanzó un libro a Sasuke, el cual lo agarra sin ningún problema. —Este libro no dice nada —afirmó Sasuke, ojeando todas las páginas del libro. —Eso es porque ese libro no es normal. Para leerlo debes poseer algún keke genkai, por eso yo nunca podré leerlo. —Pero creo que tú sí podrás descifrarlo, Sasuke-kun —explicó Orochimaru. —Hm, ya veo —dijo Sasuke. Sasuke, con su Sharingan activado. Seguidamente, letras aparecen en el libro y el Uchiha comienza a leer. Varios minutos después, Sasuke logra terminar su lectura. De esa manera, desactiva su Sharingan y dirige su mirada hacia el Zenin de la serpiente, que estaba frente a él. —¿Cómo encontraste este libro? —¿Se lo quitaste a alguien? —interrogó el Uchiha. —Me lo dio una persona que se encontraba en las afueras de la aldea del sonido —contestó Orochimaru. —Llévame con él. Necesito hacerle algunas preguntas —dijo Sasuke, con la misma seriedad de siempre. —Lamento decirte que no voy a poder hacer eso, Sasuke-kun. —Se disculpó el Zenin. —¿Por qué? —preguntó el Uchiha. —Normalmente Orochimaru estaría encantado de ayudar a Sasuke en este tipo de situación. —¿Por qué él ya se encuentra en este lugar, Sasuke? —dijo Orochimaru mientras se abrían las puertas e ingresaban Karin y Suigetsu, los cuales se posicionaron detrás de Sasuke. —¿Puedo preguntar qué están haciendo? —El Uchiha estaba incómodo en esta situación. Pareciera como si Orochimaru, Suigetsu y Karin estuvieran a punto de atacarlo. —La realidad es que simplemente están siguiendo mis órdenes. —Lo dijo un desconocido que se mostraba desde la sombra. —Ya veo. Por tu forma de actuar, debo asumir que eres el dueño del libro. —dijo Sasuke, desenfundando su espada. —¡Oh, pero qué inteligente! —dijo el encapuchado, mostrando el tatuaje de un número 2 en la parte superior de su brazo izquierdo. —¿Qué les hiciste? —preguntó Sasuke, refiriéndose a Orochimaru, Suigetsu y Karin. —Digamos que su capacidad de libre albedrío ha sido sellada. Ellos solamente seguirán mis órdenes. —No pueden hacer nada más. Han dejado de ser personas. Son solamente marionetas para mis planes. —Te doy 10 segundos para que desactives ese seto. Exigió Sasuke al encapuchado. —¿Ven y obligame, basura? —dijo el desconocido tratando de provocar al Uchiha. —Sasuke activa su Sharingan e inmediatamente se lanza con su espada para atacar a la persona que estaba escondido en las sombras. —El desconocido detiene el ataque con un kunai de tres puntas. —¿De dónde sacaste ese kunai? —preguntó Sasuke. —Vénseme y lo sabrás —respondió el desconocido. —¡Hm! Eso puede arreglarse fácilmente —dijo Sasuke mientras comenzaba a cargar de electricidad su espada. El Uchiha remete nuevamente contra el desconocido que esquivaba todos los ataques sin ningún problema. Esta situación fastidiaba bastante a Sasuke debido a que estaba siendo superado en velocidad sin ningún problema. —¿Qué sucede? ¿Eso es todo lo que puede hacer el poderoso clan Uchiha? Se burló el desconocido provocando que Sasuke se enfade y active su Rinnegan. —¡Shinra Tensei! —gritó Sasuke mandando a volar al misterioso sujeto. Acto siguiente, el Uchiha utiliza su amateratsu rodeando todo el lugar de fuego negro. Esto logra alcanzar a quemar un poco de la ropa de la espalda del desconocido, razón por la cual se saca su túnica y de esa manera ya no tenía cubierta su cara. Se podía ver claramente quién se ocultaba bajo esa capucha. —Tú... tú eres... no... no puede ser... —dijo Sasuke muy impactado. —¡Ja ja ja ja! Es normal tu reacción. —Pero no te preocupes, soy del futuro. Mencionó el desconocido mientras preparaba su siguiente ataque. —No se olviden de suscribirse y además pueden dejar en la caja de comentarios qué tipo de fanfics les gustaría que hiciera en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.